¡Suscríbete al canal! Y ya sabéis que yo veo de todo tipo de cine y la verdad es que tras verla, a pesar de que se me hizo un poquito de pesada en algunas ocasiones, me gustó bastante como película. Como podéis comprobar, ganó 7 premios de la Academia, incluida a la mejor película en su año. Y bueno, más o menos aquí nos presenta lo que serían las hipnosis, algunos fotogramas y el contenido extra que lo podéis ver aquí. Lo que más me gusta de esta tirada de Universal, a la cual solo pude conseguir tres que voy a mostrar aquí, más la DT que tengo en Unboxing, que os dejaré el link en la descripción si queréis, es este tipo de cartones, más o menos parecido a los Steelbook de Disney, pero que viene genial para proteger la parte de abajo de las ediciones. Y bueno, sin más, con esta película lo que os voy a decir nos cuenta que está ambientada a principios del siglo XX, donde una mujer contrae un matrimonio de conveniencia con un varón que es un mujeriego, digamos totalmente. Ambos se establecen en Kenia, en África, en Kenia, con el propósito de explotar lo que sería una plantación de café y así pues ganarse la vida. Digamos que la mujer despierta lo que sería un gran amor por lo que sería esa tierra, la gente es de esa tierra, pero un día aparece un hombre que sería este de aquí, el cual es un hombre bastante aventurero, que es bastante libre también, un hombre libre, aventurero, sin cargas en la vida y digamos que va a surgir una serie de romance entre ellos, más o menos esta es la simnosis que os puedo dar de la película. Bueno, aquí es la parte de atrás, digamos no es un color liso, tiene una especie de diseño, no sé si se ha apreciado bien por la cámara, pero bueno. La parte de adelante, como veis es de la serie de 100 aniversario, hubo varios Digibooks, yo solo llegué a conseguir estos. Aquí vemos más del diseño de aquí atrás, tal vez aquí se vea un poquito mejor. El disco, es biografiado, y el Digibook que es bastante extenso. El problema del Digibook es para mí que está en edición original, o sea, este sí está totalmente en inglés, pero bueno, es entendible. Aquí vemos una imagen, pósteres, y más o menos, pues, citas de la película, hablando de la película. Eso sí, es muy llamativo, está muy bien hecho, aquí como podéis comprobar, como un tipo carta. Está muy, muy, muy cuidado. Muy cuidado el diseño. Como veis, una imagen preciosa, con unas fuentes muy bien elegidas, en lo que yo opino. Hablando un poco del personaje. La verdad es que es un Digibook que es precioso, la verdad. Aquí vemos una pequeña, un pequeño mapa de dónde estaría ubicado, ¿vale? Aquí, hablando del otro gran actor de esta película, que interpretaría, pues, al otro personaje principal, por así decirlo, de esta historia. Y aquí hablando del personaje principal. Los premios que ha ganado, a los que ha sido nominada, ¿vale? Es un Digibook bastante, bastante completo, y como os digo, muy, muy bien llevado en cuanto a diseño. Estos sí son un poquito más extensos, a los que os mostré en el primer vídeo, los de la Universal. Y finalizamos otra vez con esta especie de diseño extraño. Bueno, la verdad es que la película, como os digo, está bastante bien, para los que os guste el género, obviamente. Continuamos con otra gran película, también del 100 aniversario de Universal. Esta sí es un clásico. Sin embargo, esta sí es en edición 100% original, siempre es en extranjera, quiero decir. Y no es otra que la de tiburón, o Jaws, como se llamó en su versión original. Es una edición limitada. No pude hacerme con la versión española, pero sí pude hacerme con esta versión a muy buen precio en internet, antes de que... El problema de tanto a dudanas y demás. La única pega que veo es que en esta ocasión es este tipo de cartón, ¿vale? Si se le puede llamar pega, tampoco es la gran cosa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se han currado, por lo menos, que aquí cuadre lo que sería el tiburón, ¿vale? Y no te estropee lo que sería la imagen. Como veis, es un audiobook de 44 páginas. Obviamente también está en su versión original, pero vamos, aunque fuera la versión española, seguiría estando en versión original, así que eso no cambia para nada. La película está en castellano, subtítulos y audio en castellano. Y aquí podéis poner los extras exclusivos en el Blu-ray, que sería este de aquí. Y los extras que creo que vienen tanto en Blu-ray como en DVD, si no son exclusivos, supongo que vienen en todos. Y bueno, ¿qué decir de esta gran película? Esta es uno de los mejores pasos de DVD a Blu-ray que he podido comprobar de primera mano. Yo normalmente no soy tan... no me fijo tanto en eso, fruto más de la película, ya que yo empecé directamente a coleccionar en Blu-ray. Entonces, pues no sé decirte a veces si el DVD es mejor que el Blu-ray. En esta ocasión sí sé decirlo porque la imagen es mucho, mucho mejor. Y bueno, como veis, la portada es la clásica, la típica portada clásica de siempre. Y la parte de atrás continúa con lo que sería el agua. En esta ocasión, pues, prácticamente sin nadie, sin la chica y sin el tiburón. Esta película, muchos la sabréis de qué va, pero para los que no lo sepáis, pues digamos que en la costa de un pequeño pueblo que está al este de los Estados Unidos, hay un ataque de un enorme tiburón. Un enorme tiburón que se sale de las proporciones normales. Y esto podría tener graves consecuencias con lo que sería el factor del turismo, ya que ese pueblo, pues digamos, vive del turismo. El alcalde del lugar, un poco egoísta, se niega a cerrar las playas y a comunicar la noticia. ¿Qué pasa? Que esto va a tener consecuencias con más ataques de este tiburón. Llegando a que el terror cunda por todo el pueblo y digamos que se va a llamar a un veterano cazador de tiburones, a un oceanógrafo y al jefe de la policía local que van a unirse en un curioso trío de personajes que van a ir contra este gran tiburón. La verdad es que es una película increíble, muy muy buena. Tiene unas secuelas, no es por el mismo director, son las típicas secuelas que no entiendo muy bien por qué siempre cambian de director o por qué intentan sacar dinero de algo que está perfectamente cerrado. No las he visto todas, creo que llegué a ver las dos. Y para nada está al nivel de estas. Y bueno, sin más vamos a comenzar con lo que sería el DigiBook. Como veis está serigrafiado con el tiburón, muy bonito la imagen del disco, la verdad es que es genial. Y bueno, aquí vemos más limpio con lo que sería el fondo del arte interno. Y aquí vemos, como os dije antes, son un poquito más extensos. Presión original, por supuesto. Y más o menos sigue la misma temática que Memorias de África. Vamos con un diseño bastante bonito porque la verdad es que se ha encurrado muy bien el diseño. De este DigiBook. Más o menos con imágenes, los fondos muy bien escogidos. La información, aquí vemos el director, Steven Spielberg. Más información, más imágenes, tanto de cámara como post cámara. Los personajes, bueno, los actores. Y está genial, eso sí, en inglés, pero bueno, es un inglés más o menos entendible. Yo que no sé mucho de inglés, algo he podido entender. Así que, para los que sepáis mejor inglés, no tendréis problema alguno. Hay imágenes bastante curiosas del tiburón. La verdad es que es un DigiBook que está genial. Vemos bocetos incluso. Aquí los diferentes pósteres. Esto me gustó bastante que vinieran aquí los diferentes pósteres, ¿vale? Que hubo en diferentes idiomas incluso. Los dientes de amar. Aquí está la portada española, tiburón. Es de mandíbula, se llamó tiburón, ¿vale? Y bueno, pues aquí otros pósteres ya un poquito más clásicos. La verdad es que me gustó mucho el tema de los pósteres porque es, vamos, es toda una curiosidad, sobre todo para los amantes de esta película. Queremos otra imagen en grande. Las pequeñas guetitas por aquí, ¿vale? Y ya para finalizar vemos la parte continuada de esta imagen de aquí, ¿vale? Como al revés. Bueno, el DigiBook la verdad es que está precioso y la película es toda una obra de arte. La tercera y última película que voy a mostrar del aniversario de Universal sería la de King Kong, el remake de 2005. La película original sabéis que es de 1933, si no me equivoco. Y bueno, pues esta es la edición limitada en DigiBook. Bueno, todos son ediciones limitadas, en verdad. Los tres DigiBooks son ediciones limitadas. Y bueno, aquí sí nos especifica que tiene 44 páginas en versión original, como os estoy diciendo. Todas las películas en DigiBook de esto, igual el mismo de DigiBook de E.T. que os pondré en la descripción, que dice el unboxing, pues también era versión original. Y bueno, esta sí vuelve a tener el cartoncito que tanto me gusta. Vale, vamos a sacarlo. El cartoncito de estos que tanto me gustan, tanto para los Steelbook como para los DigiBooks, me parece lo mejor que hay. Aquí sí vemos la información ya en español, características especiales. Pero ya dentro de lo que sería la película, pues obviamente no. La portada está bastante bien, parece una especie de marco. El marco donde va saliendo el protagonista, digamos, de esta película, que sería King Kong. Y bueno, para los que no sepan de esta película, es un remake, obviamente. Y digamos que en la época de la Gran Depresión, que es donde nos sitúa esta película, hay una actriz que se queda sin su trabajo y, digamos, entre comillas, por suerte para ella, conoce a un empresario y a un actor de teatro que les da esperanza para realzar su carrera. Y digamos que los tres emprenden a una isla que, según ellos, es prácticamente desconocida, no ha sido pisada mucho por el hombre. Y ahí planean dirigir una película en ese entorno, vamos. Al llegar descubren que hay una tribu que rinde homenaje a un descomunal gorila gigante, que no es otro que King Kong, ¿vale? El cual, pues, digamos, la avaricia del director va a llevarle a cometer la locura de intentar atraparlo para llevarlo como, digamos, mono de feria, nunca mejor dicho, a la ciudad. Y bueno, creo que todo el mundo sabía una idea de lo que sería la historia, pero ahí lo veis. Pues la parte de atrás del Digibook, con un fondo negro y una pequeña foto, la verdad es que está genial. Por un lateral, simplemente el título King Kong. En cuanto al contenido, aquí vemos una imagen bastante clásica y bastante sonada. En esta ocasión el disco no está tan bien sin regrafiado, pero bueno, está bien. A continuación de la imagen. Y el Digibook más o menos de la misma temática que los anteriores, aquí vemos un póster con imágenes, información, versión original, recuerdo. Y como las anteriores, una maravilla de edición, o sea, está muy muy bien llevado, han usado muy bien los fondos, muy bien el contraste. Es una lástima que no se haya traducido este tipo de Digibooks aquí, pero bueno, como os digo, no es un mal mayor. Es entendible, por lo menos. Y lo dicho, es un Digibooks que está genial, está muy muy bien presentado. Habéis comprobado en los tres que es más extenso, por mucho además, que los de la Fox de el anterior vídeo. Algo que se agradece, pero bueno, por lo menos los otros estaban doblados. Vamos a ver la parte positiva de todo. Vamos a intentar ver la parte positiva de todo. Como veis, más imágenes, está muy muy bien llevado, muy muy bien hecho. Me encanta como han diseñado estos Digibooks. Es una pena que solo haya alcanzado a conseguir cuatro de los que lanzó la Universal por su 100 aniversario. La verdad es que los llegué a encontrar tardes, además, ninguno lo pille de salida. Todos los encontré tarde. Pero bueno, tuve la suerte de poder hacerme con estos cuatro, que algo salgo ya. Y bueno, este es el final del Digibook. Una película que a muchos no les gustó tanto. Otros prefieren la clásica, los más amantes del cine clásico. Decir que yo tengo ambas. La otra la tengo en DVD. Más adelante ya llegará el momento en el que muestra algunos de los poquitos DVDs que tengo. Pero debo decir que en esta ocasión yo me quedo con el remake. Muchos no les gustará esta opinión. Pero lo que sería mi gusto, yo prefiero el remake. Me gustó bastante más. A pesar de que sí es bastante larga la película. Es un poquito pesada en ocasiones. Y quieres llegar a ver un poquito más de rapidez. Pero bueno. Otro Digibook, que fue una película relanzada por Warner. Y yo aproveché para hacerme con ella en Digibook. Ya que no la tenía y la quería. Es Gran Torino. En esta ocasión son los típicos papelitos estos tan frágiles que vienen con silicona. Así que se los he quitado. Pero aquí lo podéis ver. Esto era lo que nos mostraba. Ni siquiera una simnosis de nada. Sino simplemente una imagen de cómo vas a ver el Digibook. Y poco más. Ahora sí. El Digibook en cuestión. La portada creo que es la parecida o igual a la portada original. Fondo negro totalmente. Gran Torino por un lado. Y por detrás simplemente el negro en liso. Esta película nos cuenta como un veterano de guerra de Corea. Este de aquí, interpretado por Clint Eastwood. Digamos que es un obrero jubilado del sector del automóvil. Que se ha quedado, digamos, recientemente viudo. O sea, ha tenido una vida un poquito triste. Su pasión actualmente es cuidar de su gran Torino. Podemos ver aquí. Que da título además de la película. De 1972. Es un hombre, digamos, que no le gustan mucho los cambios. Es decir, está viendo cómo en la ciudad se está llenando de algunos inmigrantes asiáticos. Si no recuerdo mal. Y eso, digamos que él es un hombre que no le gustaba en un principio ese tipo de situaciones. Un hombre, digamos, bastante cerrado. Bastante chapado a la antigua. Pero digamos que la cosa va a ir cambiando según se va relacionando con estos nuevos vecinos. Y irán pasando una serie de acontecimientos que le hará incluso tener cariño a ciertas partes de la familia de esta familia. De este inmigrante, por así decirlo. Y bueno, la verdad es que la película está muy bien. Es un drama. Está genial. Si no la habéis visto, os la recomiendo al 100%. Y bueno, aquí vemos la presentación del DigiBook. En esta ocasión, las primeras páginas son como de cartón, ¿vale? Pero luego ya es el típico material de páginas normales, ¿vale? Como podéis comprobar, estas sí están dobladas, ¿vale? O sea, sí está traducido, quiero decir. Como siempre, pues es información sobre la película, información sobre actor y director. Información bastante extensa. Está bastante bien el diseño, pero la verdad es que para mí los que ganan, sin duda, son los de la Universal en cuanto a diseño. Pero vamos, que no le vamos a decir que no a este diseño, que está simple, pero efectivo. Unos personajes. Información por un tubo, eso sí. Muy bien de información. Esto es lo que me gusta de los DigiBooks, que tiene un montón de información. Hay algunos que todavía ni siquiera he leído, otros que sí. Pero bueno, ya habrá tiempo para todos. Aquí vemos el Gran Torino. Nuevamente con la imagen, esta parte de aquí es como de cartón, ¿vale? Esta última página. Y aquí vemos el disco de la película. Sería fiado, bastante simple. Y la imagen fuera de cámaras. Gran, gran película, la verdad, os la recomiendo mucho si no la habéis podido ver todavía. La siguiente película que voy a mostrar es ni más ni menos que la de Grand Glimps. Más o menos es la misma edición, como podéis comprobar. Aquí tenemos, es una tirada también de reediciones que había, ya que esta edición existió en un momento en edición normal. Lamentablemente solo lanzaron en DigiBook, o sea, solo reeditaron en DigiBook la primera parte de Grand Glimps. Todavía estoy pendiente a ver si me compro la segunda, por lo menos en edición sencilla. La cual gracias a un compañero también de YouTube, pues me he dado cuenta de que la han vuelto a poner, porque en una época en que yo quería comprarla estaba descatalogada, o me habían dicho que estaba descatalogada. Pero, por lo visto, he estado investigando últimamente y ya está de nuevo como para pedir. Así que voy a aprovechar en alguna oferta o lo que sea para pedirla. Y aquí quiero completar esta saga. Y como veis, bueno, centrándonos de nuevo en el DigiBook. Como veis, la portada es bastante simple, pero está bastante llamativa. Aquí vemos por un lateral de Grand Glimps, por detrás vemos... Este personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya sabéis, para los que habéis visto la película, de dónde sale. Y bueno, abriéndolo, sigue la misma temática, de cartón al principio. Vamos a guismo. Y empezamos con el DigiBook. Disculpad este pequeño parón, pero bueno, vamos a continuar. Y como veis, básicamente son imágenes. Imágenes muy bien escogidas. Y ya empezamos con la información. También está doblado, por cierto. Es decir, esta traducción en español, quiero decir. La información viene totalmente entendible. Como veis, es una especie de... Bueno, a mí me recuerda como si fuera una especie de carta. El sistema que han utilizado para dar la información a este DigiBook, ¿no? Y aquí vemos cargado de imágenes. Nuevamente más información. Imágenes. Imágenes. Y bueno, la verdad es que es una película muy divertida. Todavía no he podido ver la secuela, la verdad. Admito que no la he visto. Esta sí la vi de pequeño varias veces. La reví cuando la compré, obviamente. Pero la segunda todavía no he tenido la oportunidad de verla. Y aquí vemos el disco y el arte interno. La segunda dicen que está bastante bien. Algo que me sorprende. Normalmente una secuela no suele gustar a muchos. Pero bueno. Lo dicho, voy a intentar hacerme con ella en las próximas compras que realice. A ver si hay suerte. Y bueno. La siguiente película que voy a mostrar. Es Interestelar. Interestelar, perdón. Una película que me daré recuerdos. Ya que cuando yo comencé este canal. Como muchos sabréis si viste el Especial 200. Fue gracias a un amigo nuestro. Aquí en YouTube. Y lo primero que le dije. La primera película que compré cuando estaba en contacto con él. Antes de empezar yo mismo el canal. Fue esta. Hijo, deberías haber hecho el unboxing. Y yo, vaya. Pues sí. Debería haberlo hecho. Pero bueno. Ya saldrá una parte de mi colección. Y él estaba esperando por esa parte. Y bueno. Un año después. Casi. Un año y pico después de la creación de mi canal. Pues aquí está por fin la parte que lleva a este DigiBook. Disculpa la tardanza amigo. Pero es que quería dejar las ediciones especiales. Entre comillas. Para el final. Y aquí está el DigiBook de Interestelar. También por Warner. Lo puedes comprobar. Este sí salió de entrada. ¿Sí? O sea. No es una reedición ni nada. Simplemente al estrenar pues. Simplemente la editaron tanto en Blu-ray como en su versión normal. Vemos que viene dos discos. El uno con la película. El otro con el contenido especial. Más de tres obras de contenido extra. Incluyendo pues estas pequeñas reseñas que vienen ahí. Aquí viene una pegatina que venía por fuera en el papelito. Que la puse aquí. Es una exclusión para coleccionistas. Totalmente en castellano. Y bueno pues este es el DigiBook de Interestelar. Aquí lo vemos. La portada bastante bonita. Una película que a mí me gustó un montón. Es una de las que tuve la oportunidad de verla en el cine. Yo normalmente no voy al cine por el tema digamos. De ahorrar un poquito más para emplearlo en lo que sería en esta colección. Pero esta sí pude ir a verla al cine. La disfruté bastante. Y cuando salió dejé esta de calle. Viene conmigo en DigiBook. Para que no perdáis la oportunidad de esta edición. Esta película bueno pues nos va a... Bueno para los que no la hayan visto. Creo que poco será. Digamos que la vida en la tierra está llegando a su fin. Por una serie de circunstancias. Y un grupo de exploradores dirigidos por un piloto y una científica. Exploradores digamos del espacio. Van a viajar a lo que sería una misión bastante importante al espacio. Para intentar buscar en una galaxia digamos un poquito cercana a la nuestra. Si en esas estrellas o en esos planetas se puede albergar un futuro para la raza humana. Es decir que hay unas condiciones de vida para sentar a la raza humana a una serie de personas. Básicamente esa es la idea de la película. Que la verdad a mí me encantó. Disfruté muchísimo esta película. Y sin más el DigiBook en esta ocasión. Como podéis comprobar. Viene un poquito diferente a las reediciones. Y aquí tenemos algunas imágenes. La tierra. Imágenes seguidas con... No sé si se aprecie. Pequeñas reseñas. También está traducido a español. ¿Vale? Y en esta ocasión la información es bastante menor. O sea simplemente son como por ejemplo izquierda. Hablando de la imagen de la izquierda. Arriba. Hablando de la imagen de arriba. Y demás. Parece más bien una guía visual de estas. Las típicas... Los típicos libros que sale sobre las guías visuales de las películas. Pues se parece más así. Este contenido del DigiBook. No sé si es un adelanto de algún... Alguna guía visual que salió más adelante o lo que sea. No tengo ni idea. Pero la verdad es que está muy bonito igualmente. Aunque sea básicamente imágenes. Poca información eso sí. Hubiera preferido un poquito más información. Curiosidades y demás. Pero igualmente está muy bonito. Y es una edición que quería tener sí o sí. Como veis bastante más sencillo que el anterior. Aquí vemos los dos discos. Tanto el del contenido adicional. Como el de la película. Que básicamente pues están serigrafiados de la misma forma. Simplemente en el de contenido adicional pone pues contenido adicional. O contenido extra. La verdad es que es un DigiBook que está muy bien. Y una película que está genial. Para los que todavía no la hayan visto. Yo la verdad os recomiendo darle una oportunidad por lo menos. A ver qué os parece. Porque creo que es una película muy digna de verse. Y por último ya para finalizar este vídeo. Que se me ha alargado más de lo que quería. El último DigiBook que voy a mostrar sería el de Elysium. Esta es una edición exclusiva. No me acuerdo si era exactamente exclusiva de una tienda. Creo que sí. No recuerdo cuál. Igualmente como sabéis no me gusta dar mucha publicidad. Pero bueno. Aquí vemos que pone. Es una edición de dos discos exclusiva. Limitada en Blu-ray. Incluye un libreto de 24 páginas sobre la creación de Elysium con una introducción del director de la película. Y aquí vemos lo que sería un adelanto del DigiBook abierto. La parte de atrás vemos que algunas hipnosis. Me gusta bastante el diseño de la parte de atrás. Está bastante bien. También incluye, como podéis comprobar, contenido exclusivo. Yo os digo si queréis leerlo. Y exclusivamente para el Blu-ray el contenido extra exclusivo en Blu-ray. Es decir, el que no venía en DVD. Sería este de aquí. Y bueno. En cuanto a lo que sería el propio DigiBook. Que podemos decir que es un poquito más grueso de los anteriores. Más o menos como el de King Kong. Que creo que era un poquito más grueso también. Si no me equivoco. No, este es incluso más grueso. Bueno. En portada lo que vemos es Elysium con un brillo emplateado. Como podéis comprobar. Aquí vemos una pequeña reseña. La película Rolling Stone. Parte del reparto. Del director de Distrito 9. Esa gran película. Por el lateral me gustó mucho el diseño. Elysium. Pero con este diseño que parece una tontería. Pero quieres que no, es llamativo. Por la parte de atrás vemos. Nunca mejor dicho. La parte de atrás del personaje principal de esta película. Interpretado por Matt Damon. Imagen más que curiosa. Y si abrimos el interior. Vemos aquí en este. Bueno. Esto es básicamente lo que le da grosor al DigiBook. ¿Vale? Los dos discos. Tanto el de contenido extra. Como el de la película. El contenido extra. Pues no tiene básicamente arte. Simplemente un disco en blanco con el título. Y en cuanto al DigiBook. Aquí están. Está como veis traducido. ¿Vale? Con esta pequeña introducción. Y básicamente nos habla de la película como en casi todos los DigiBooks. Aquí veis al prólogo que anunciaba el papelito. El prólogo pues del director. Algunas imágenes. Hablando de la película y demás. Y bastantes. Como siempre. Acompañado bastantes imágenes. Muy llamativas. No sé. Muy atrayentes. Por lo menos para mí. Aquí vemos más o menos. El contenido. Tampoco es que sea un exceso de información. Pero sí parece tener un poquito más de información. Que lo que sería interestelar. Que fue lo que le falló un poquito a ese DigiBook. Que es el tatuaje. Y el final del DigiBook. Es un DigiBook bastante simple. A pesar de que está muy bien en cuanto a diseño. Y nada gente. Eso ha sido todo por este vídeo. Espero que no se os haya hecho muy pesado. Espero que os haya gustado. Me he pasado un poquito con el tema de la duración. Pero quería terminar por lo menos en estos DigiBooks. Y ya para otro vídeo. Tal vez comience con los DigiBooks relacionados con anime. O directamente empiezo primero con algunas ediciones de anime. Dejando esos DigiBooks para final. No sé exactamente cómo lo haré. Pero quedan algunos más. Y ya sabéis que están relacionados con ese mundo. Os dejaré en la cajetita de la descripción. Algunos links de los DigiBooks. Que no han salido ni en esta parte. Ni en la anterior parte. Que sería el de Poltergeist. Y el de E.T. Si no me equivoco. Y nada gente. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por la paciencia. Siento que haya sido tan largo el vídeo. Un abrazo para todos. Gracias por el apoyo de siempre. Y hasta la próxima.